Hola, buen día. Por favor. Este es el salón. Este no es el salón. Bueno, el hall, esta es la cocina. Amplia, luminosa. Sí, luminosa porque está la luz prendida. Pero no es por... ¿Qué son las alacenas? No, lo principal no lo mostraste. No, la Thermomix. Me olvidé la Thermomix. Esto cuesta una fortuna. 4.000 pesos en la Argentina. Bueno. Estas son las galletitas madrileñas. Que son riquísimas. Y ahora volvemos acá al hall. Este es el comedor. Este es el cuarto de estudio y de reposo. No, este es el cuarto de huésped de cuando vos no estás. Este es mi cuarto. Ven, acá yo duermo con esta hermosa cama reclinable que me la van a llevar ahora cuando te vayas vos. Ahí guardamos las valijas, aunque hay otro trastero, pero ese no se usa. ¿Esa es mi valija? Sí, esa es tu valija con tres valijas más adentro. Este es el dormitorio principal. Que ahora se transformó en cuarto de huéspedes. Exacto. Que es el cuarto de huéspedes. Con una cama. Acá tenemos el jardín de las delicias. No es el jardín de las delicias, animal. ¿Cuál es? Es el... ¿Cómo se llama? El nacimiento de Venus no es. No, el coso de la primavera. Ah, es un potichelis. Ese es seguro. Está todo medio desordenado por las idas y venidas y las idas y venidas y las idas y venidas. Ahí hay un trastero. Otro trastero. Este es mi gorro de piel cuando salgo acá para ver el frío. Y este es el baño. La bañera. El inodoro. La bañera. Esto es para sacarse los granitos de la cara. La bañera. La bañera.